En la sabana africana, un lugar donde la vida y la muerte bailan al ritmo de la naturaleza, bajo el manto estrellado de la noche, emerge un intrigante y complejo mundo protagonizado por las hienas, las reinas de la noche. Un depredador que desafía las expectativas y estereotipos para posicionarse como uno de los mayores cazadores del continente. Las hienas tienen una diversidad de especies, cuatro para ser más precisos. Todas comparten la reputación de carroñeras, pero su dieta va más allá de los cadáveres. Son cazadoras formidables, capaces de perseguir presas a velocidades sorprendentes y de triturar huesos con sus poderosas mandíbulas. La hiena rayada, la más pequeña en comparación con sus parientes, se distingue por su pelaje grisáceo con franjas negras diagonales en las patas y verticales en los costados. Se distribuye por África, Oriente Medio y algunas zonas de India y Pakistán. La hiena parda, habitante de los desiertos del Kalahari y Namibia, presenta un comportamiento único en el reino animal por ser un experto carroñero. Sin embargo, a causa de la escasez de comida en el desierto, complementa su dieta con frutas desafiando las expectativas alimenticias de las hienas. La hiena de tierra, también conocida como lobo de tierra o proteles, rompe con la imagen tradicional de las hienas como carnívoros voraces. Es un insectívoro tímido, solitario y nocturno. Su pelaje blanco amarillento y su cresta de crines que se erizan cuando está alerta, la hacen inconfundible. Y la protagonista de la noche, la hiena manchada, una criatura adaptada a las vastas praderas y terrenos abiertos de África. La hiena manchada se distingue por su pelaje corto, que varía entre tonos amarillentos y rojizos, adornado con manchas ovaladas e irregulares, de color marrón oscuro. Su tamaño impresionante, que varía entre 110 y 150 centímetros de longitud sin contar la cola, y su peso, que oscila entre 45 y 90 kilogramos, con hembras que superan a los machos, la posiciona como una de las mayores cazadoras del continente. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al día con más contenido salvaje. A simple vista, las hienas manchadas podrían parecer caninos, pero su historia biológica las vincula más estrechamente con los felinos. Desafían las convenciones al establecer una jerarquía social liderada por las hembras. Las hembras dominantes, a menudo más grandes y agresivas que sus contrapartes masculinas, ejercen un control significativo sobre el clan. La posición de liderazgo de la hembra alfa es transmitida matrilinealmente, marcando una distinción única en el reino animal. Algunas hembras poseen un pseudo-pene y pseudo-escroto, desafiando las convenciones biológicas. Este fenómeno único, relacionado con la alta concentración de hormonas masculinas, ha conferido a las hembras el control en la toma de decisiones durante la cópula, consolidando así un sistema social donde lideran coaliciones fuertes y protectoras. La hembra alfa decide cuándo y con quién ocurrirá la cópula, otorgándole un control singular sobre la reproducción y la estructura genética del clan. La hiena manchada, a menudo considerada carroñera, es de hecho una cazadora hábil. Cazan en grupo de hasta 30 individuos, lideradas por la hembra dominante, utilizando sus poderosas mandíbulas y muelas adaptadas para una dieta carnívora. Desde insectos hasta grandes presas como cebras y jirafas, son expertas en aprovechar oportunidades de alimento, ya sea de animales moribundos o cadáveres frescos. Su inteligencia notable se refleja en su capacidad para recordar la ubicación exacta de sus escondites de alimentos. Después de asegurar una presa o carroña, las hienas manchadas esconden los restos en el fango, utilizando su excelente memoria para recuperar los días o incluso semanas después. Este comportamiento no sólo garantiza la alimentación individual, sino también la supervivencia del clan en momentos de escasez. Siendo principalmente animales nocturnos y crepusculares, despliegan estrategias de caza excepcionales en la oscuridad de la sabana africana. Su aguda visión nocturna y sentidos altamente desarrollados les permiten acechar a sus presas en la penumbra. Las hienas manchadas son conocidas por su feroz competencia con otros depredadores, especialmente con los leones. Las disputas por los cadáveres de animales son comunes y la dentición especializada de las hienas, adaptada para romper huesos, les otorga una ventaja al descuartizar rápidamente las presas antes de que lleguen otros carnívoros. Estas habilidades les permiten asegurar sus propios festines y evitar la dominación de los leones. Las hienas son conocidas por su variada y distintiva vocalización, siendo el ladrido sarcástico uno de los más distintivos y reconocibles. Este sonido, que a menudo se asemeja a la risa humana, se convierte en un medio crucial de comunicación en la oscuridad de la sabana. Los clanes emiten señales acústicas que pueden ser escuchadas a kilómetros de distancia, estableciendo comunicación territorial y coordinación durante la caza. Cada hiena tiene su propia vocalización única que permite la identificación individual. Esto facilita la comunicación dentro del grupo y ayuda a reconocerse entre sí, lo que es vital en una sociedad donde la jerarquía y la cooperación son fundamentales. A pesar de la estructura matriarcal, la reproducción en las hienas manchadas no es un proceso exento de desafíos. La competencia entre las hembras por el estatus dominante y el acceso a parejas reproductivas es intensa. Las hembras de mayor rango, al proporcionar niveles más altos de andrógenos durante la gestación, influyen en el comportamiento agresivo y la morfología masculina de las crías, estableciendo diferencias notables entre los descendientes de hembras dominantes y subordinadas. Una característica única en las crías de hienas manchadas es el cainismo neonatal, lo que significa que pueden atacarse entre sí poco después de nacer. Este comportamiento puede resultar en la muerte del cachorro más débil. Se estima que alrededor del 25% de las crías mueren debido a este fenómeno en su primer mes. Las hienas, con su compleja biología y dinámicas sociales, continúan desafiando nuestras percepciones y demostrando que en la oscuridad de la sabana africana, estas criaturas asombrosas son más que simplemente carroñeras. Su capacidad para prosperar en un entorno competitivo y su papel esencial en el equilibrio ecológico, las convierten en guardianas indiscutibles de la noche africana. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para estar al tanto del contenido del canal. Muchas gracias y hasta luego.